Hey, cuánta forma de morir conocéis, vamos a armar la soy yo Hey, el de aquí pronto si no sabéis, que ya te mandan al hoyo Hey, ningún cabrón se salta a la ley, el vecino marca su sello Hay millones de maneras de acabar Trix Millian, we used to die Lavado de pies y manos sobre cañas de bambú Actualmente tu cuerpo parecen animales, son como tú Pero le gusta crudar, tu canal se desgarra Tus órganos son manjares, te desangran mientras tu vida desnuda Se desvanece como la bruma del mar Prevanece el dolor y de nada sirve gritar No, solo una sola banda yo lo pudo evitar La puta supo hacerlo así porque quiso J-Kwan Y es que no habrá manera alguna de escapar de su garra La muerte llega con estas palmas Y por más que corras perra no podrás evitarla Seis millones de formas pa' llevarse tu alma Y venga, sácala y pégate un tiro, eso es muy fácil Como diez pisotones en la boca de un nazi Ver el mundo con los ojos de G-Sau Es mucho más alentador que un tiroteo en G-Sau Hundidos como en Open Water, esa me gusta porque no Ahogado con cristal molido en esta sopa con amor Por favor, elige tu dolor, favorito por honor El niño que abusaste te mató en este piano Estás de vacaciones, son seis millones de colores ocres Yo desde chico he visto gore a tope con honor y flores O en la fosa común, por la guerrilla de Colombia O por las bombas del bus, se apaga la luz El brazo ejecutor de Luca Bassi Algunos MC merecen eso por su maxi Uh, son la Assassin Crew, es tu bogasi La puta leía no te escapa ni con taxi Tú, decrepito, repito, el cuerpo da igual No molestales la puerta y pastillas, no eres inmortal Divo, yo me muero si se muere el vinilo Y tú, tú vas a estar muerto en mucho más tiempo que vivo Pensamientos con sueños, pesadillas y lamentos Seis millones de maneras de morir es lo que tengo Yo creo mi energía cuando otros se van Van directos al barranque, es que no paran de gritar ¿Y qué más dan el pecho? Dinamita, carne cruda por la ermita Ni siquiera te lo explican, pero te salpica Somos el virus que provoca suicidios en grupo Y vienen con recuerdos de la sangre en el estuco Y se mantuvo cerca de ella mientras la puta vivió Increíble relación cuando el camión la arrolló Se la comió por amor bajo el sol, la furia del desierto Un cuerpo putrefacto en el fondo de este puerto Soy el cerdo que desea la muerte, el que no quiere verte Puretas de nudos muriendo en el valle del jerte Un remolque reventado con rocieros ahí enfrente arde El demonio es quien lo hizo, podéis saludarle Hey, cuánta forma de morir conocéis Vamos a hartelas, soy yo Hey, en equipo los dos si no sabéis Que ya te mandan al hoyo Hey, ningún cabrón se salta a la ley El destino marca su sello Hay millones de maneras de acabar Six million ways to die, shoes one Six million ways to die, shoes one Soy el cabrón que le robó la jeringuilla a camarón Chota, vaya foto Ojeras de un panda, ¿no? Tú quieres ser un playboy, eres un sanga, ¿no? Lo amargo del limón, lo dulce del sumo Dogma crew El grupo más oscuro de este puto mundo 21 gramos, peso tara, ya se va mi alma Dios, ¿quieres ver que me disparen en la cara? Heroína, cronopina, anfetamina, simulante Mézclalo todo y vete a un hotel Yo siempre tengo sed Crónica, tu muerte anunciada Hay carteles de estas caras diabólicas en la sala Andando por la calle pensando y rezando a Dios Mi Dios, llévate mi vida Pero mis poemas no entiendo Están subidos de tono y chupan esta polla Y aquí dentro Tenemos que levantar el infierno Soy un gato negro como Plutón Grande Tienes mucha voz, mucha voz Poca frase No logras nada con su mogra Espero que les peguen como TV Wonder a su zorra Te digo yo a ti que ninguno de aquí sobra Sigo andando por el barrio cuando el sol nos asoma Cuando la luna me llama le doy forma Cien millones de maneras de morir Martillazos en la cara por el monstruo de red Pistolas que disparan de la calle a tu sien Gasolina que te quema por la espalda y tu piel Que te despiertes en el zulo del austriaco Joseph Que te devoren los gusanos de temblores Humanos que exploren en vano en hoteles rumanos Tu cuerpo tumbado y atado De pies y manos, claro que sí Soy el MC que te dice cómo vas a morir Ahogado con sangre de cerdo abierto en canal por expertos Célula islamista, terrorista del desierto Esperando el turno puesto, erguido y recto Ejército ocurrido, Kalesnikov y muerto Envuelto en una secta de Texas Conectas y piensas Suicidio colectivo tu ofrenda Que tengas una muerte violenta De mano de Ed Kemper por supuesto en los años 70 Hey, cuánta forma de morir conocéis Pa' mostrarte la soy yo Hey, el de aquí pronto si no sabéis Que ya te mandan al hoyo Hey, ningún cabrón se salta a la ley El destino marca su sello Hey, millones de maneras de acabar Fixed Millions, we used to die Choose one Fixed Millions, we used to die Choose one Underground, rail Microphone, check, check, check Check us Fixed Millions, we used to die Choose one Just go Subtitulos by PT. Subtitulos by PT. Upt firstly B consideration 잘못 Mov Aggies Loie 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 ¡Gracias!